Si le preguntas a cualquier persona acerca de que si disfrutan y se ríe con memes y o videos virales y demás es totalmente seguro que te diga que sí, pero cambiando un poco esta pregunta le dices ¿Te gustaría hacer un meme? Ahí toda esa connotación positiva que había en la conversación desaparecerá y es muy probable que te diga que no porque desde que internet es internet vemos a estas figuras virales del momento como un hazme reír como ese compañero de oficina que se resbaló de una forma tan chistosa que nadie pudo aguantar la risa a pesar de que con su caída le sacó una sonrisa y capaz le hizo el día a más de uno ese individuo recordará ese momento como uno de extrema humillación y es que siempre ha sido así hasta que el 30 de octubre del 2014 un show estrenó un capítulo que daría un punto y aparte a este concepto de memes y cambiaría un poco la forma en como los percibimos y todo de la mano de un gran hombre llamado Stefan Karl Hace un par de años atrás tenía una idea en mente para un video sobre el cómo los memes son unas armas sociales juguidamente efectivas que pueden desde subir las acciones de una empresa hasta hacer que otra cierre totalmente todas sus redes sociales y además de estos últimos dos ejemplos otro más que iba a dar en ese video era el de Stefan Karl con We Are Number One toda esta historia comienza el 10 de septiembre del 2016 cuando el usuario de SoundCloud NGB sube una canción titulada cuando las parodias tipo montage murieron hace mucho tiempo pero no puede dejar ir al pasado y bueno la canción suena algo así en el video que tenía planeado hacer hace tantos años atrás quería recalcar como esta pendejada prácticamente le salvó la vida a una persona aunque ese ya no sea el caso pero ya hablaremos sobre eso más adelante la canción a la cual le hace parodia este remix es We Are Number One una canción cantada por el villano de Lazy Town Robbie Rotten y hasta aquí fue tal cual el típico meme se comenzó a realizar y las parodias de todo tipo nos hicieron esperar pero más pronto que tarde sucedería algo que haría que este meme tomase un rumbo totalmente distinto el 13 de octubre del 2016 el intérprete de Robbie Rotten creó un post en reddit para contestar preguntas y respuestas con una mala noticia de por medio el post tenía de título soy Estefan Karp Robbie Rotten de Lazy Town y estoy peleando por mi vida contra el cáncer aquí Estefan reconoció la popularidad del meme y les agradeció a todos por el apoyo y este primer paso es algo importante porque una de las cosas que convierten el hecho de ser un meme en algo negativo es que normalmente las personas por la humillación que provoca y demás no aceptan ese hecho o si lo aceptan es para ganar fama y dinero con estos 5 segundos que tienen de fama pero este no fue el caso de Estefan Karp él realmente disfrutó de su meme y más porque le cayó justamente en uno de sus momentos más turbios de su vida un diagnóstico de cáncer y fue aquí cuando pasó algo muy lindo y maravilloso cuando Estefan hizo el ama ya el meme tenía un mes o sea que poco a poco iba a morir y quedara en el olvido como cualquier otro meme pero luego de la noticia de su cáncer y junto con ella el crowdfunding para pagar todos estos gastos médicos la comunidad no dejó que muriese el meme y lo viralizaron aún más pero esta vez con otro objetivo ayudar a Estefan Karp al hombre detrás del meme por primera vez en mucho tiempo la gente pudo ver a la persona que estaba detrás de este meme ya esto no era sobre una canción de remix chistoso y se convirtió más bien en ayudar a salvarle la vida a una persona y con este objetivo en mente cada remix que veías de We Are Number One venía acompañado con un link a un crowdfunding para donarle dinero y así ayudarlo con sus gastos médicos no hace falta ni decir que esta recolección de dinero fue extremadamente existosa y Estefan pudo cubrir todos los gastos médicos que necesitaba en esta lucha saben que otra cosa es muy curiosa y linda de este caso normalmente un meme cuando cumple con esa etapa viral llega a un punto donde para muchos se vuelve molesto y prácticamente muere en el olvido y simplemente pasamos al otro meme viral pero este no fue el caso de We Are Number One claro, obvio llegó a un punto donde dejaron de ser tan populares estos remixes pero no veías a nadie molestándose o quejándose de este meme y cada vez que había una actualización grande en cuanto al estado de salud de Estefan Karp la noticia se da a conocer rápidamente desde la mejoría hasta la decaída ¿por qué? porque a pesar de que el meme dejó de viralizarse la preocupación en todos nosotros por el estado de salud de Estefan Karp todavía estaba ahí y siguió con nosotros hasta los últimos momentos por un tiempo internet fuese conocido cercano totalmente preocupado de Estefan incluso gente que ni le gustaba el show de Lacey Town estaban metidos en todo este asunto no solamente por el alcance que tuvo el meme sino también por lo conmovidos que quedaron con toda esta historia hasta que finalmente este pasado 21 de agosto el cáncer pudo con él y falleció anteriormente mencioné como yo quería hacer un video sobre este caso y lo impresionante de como un meme le salvó a la vida a una persona y pese a que sucedió todo lo contrario mantengo mi posición de lo impresionante que fue todo esto porque gracias a este meme este fan Karp no solo logró prolongar su vida sino también conseguir apoyo en sus gastos médicos que en la peor de las situaciones podían llegar a dejar a la familia en bancarrota pero más allá de eso este meme le dio apoyo y con fallía a Estefan a una persona hasta su último aliento de no ser por la viralización de We Are Number One el 21 de agosto simplemente hubiese muerto un actor que era reconocido hace años pero ese no fue el caso quiero pensar que realmente internet aprendió de toda esta historia en estos dos años con Estefan y también quiero pensar que gracias a todo este caso fue que cuando pasó lo que pasó con Luis internet inmediatamente pudo ver más allá del meme y ver a una persona un chico un rostro e inmediatamente se unieron para defenderlo Estefan fue un actor muy comprometido con la tarea de entretener a las personas tanto como para que en su momento más difícil donde lo diagnosticaron con cáncer hizo todo lo posible para reunirse con sus ex compañeros y recrear en un live stream we are number one porque es un meme que todos disfrutábamos y este meme le alegró la vida a este hombre y es por eso que me alegro de que aunque fuese por un momento Estefan pudo hacer lo que más amaba hacer hasta su muerte entretenernos y me atrevo a decir que dejo una marca en todos nosotros con esto de enseñarnos a ver más allá de un meme y ver el rostro que está detrás todo esto es sin lugar a duda una leyenda que nunca se olvidará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!